¡Vamos a las galletitas! Muy bien. Bueno, Lagi, acá está la masa que habíamos hecho, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Bueno, muy bien. Es que la ya está un poco dura porque la pasamos por la heladera y la manteca se va solidificando. Entonces, una vez que logramos eso, lo que vamos a hacer es sacarla del film y la guardamos en film. No es 100% necesario que esté con un film, pero podríamos ponerla con un repasador, por ejemplo, si en casa no hay un film, Lagarto, ¿eh? Bien. Entonces, la sacamos del film. Me voy a ayudar con un poquito de harina para que no se pegue. Ahí está, ¿eh? De esta manera vamos a espolvorear un poquito más de harina y ahora la vamos a retirar por acá, ¿eh? Ahora cortamos un pedacito de masa, el resto lo vamos a volver a la bandejita y vamos a volver a espolvorear nuestra mesa con harina. Y ahora lo que hacemos, vamos a empezar a hacer un chorizo. Ajá, lo vas a estirar. Claro, exactamente. Lo vamos a arrollar de esta manera, mirá. Como cuando hacemos un ñoqui, ¿eh? De la misma forma. Y acá le vamos a empezar ya a dar el tamaño que nosotros queremos que nuestra galleta tenga, ¿eh? O dijiste que va a ser media grandecita, ¿o no? No, la vamos a hacer más bien pequeñita, ¿eh? Ah, pequeña. Así que vamos a estirar finito, en este caso, nuestro rollito, ¿eh? Y una vez que lo tenemos armado del tamaño que queremos, lo volvemos a poner en un film y lo envolvemos y lo vamos a llevar otra vez a la heladera para que vuelva a tomar consistencia, ¿eh? Si no tenemos film en casa, lo ponemos solamente sobre una bandejita, lo cubrimos con un repasador y lo llevamos a la heladera también. Para que se enfríe, eso es lo que necesitamos. Por otro lado, fíjate, mirá, yo acá ya tengo uno. Que está en frío. Ya está fresco, está bien frío y lo vamos a poder cortar más fácilmente. Fíjate cómo queda duro, ¿eh? Es lo que tenemos que tratar de conseguir para poder manejar mejor nuestra masa. Y una vez que lo tenemos de esta manera, comenzamos a cortar con el cuchillo de esta forma. Y fíjate qué fácil que es. No tenemos ni siquiera que estirar la masa y de esta manera no vamos a desperdiciar tampoco masa. No vamos a tener que volver a amasar porque aprovechamos toda la masa de un solo tirón, podríamos decir, ¿eh? Ahí está. Bien. De esta manera también suelen hacerse los polvorones. Ah, los que ricos que son los polvorones. Los clásicos polvorones. Y una vez que ya la tenemos cortaditas, la llevamos a una bandeja y con el dedito gordo, como cuando jugábamos al rindraje, lo presionamos como si fuera un timbre, podríamos decir. Ah, le hacemos un huequito. Y que quede un orificio en el centro. Las ponemos un poquito separaditas porque recuerden que estas tienen un poquito de polvo de hornear y por lo tanto se van a levantar un poco cuando se horneen. Entonces es necesario que las separemos una, digamos que le demos un poquito de espacio. Claro. Para que cuando crezcan no se pegoteen, ¿eh? Bien. La vamos poniendo de esta manera. Bueno, yo ya voy a terminar de agregar las que nos faltan, pero mientras tanto te voy mostrando cómo la vamos a rellenar. ¿Y ahí qué hay? El dulce de batata que habíamos derretido en la olla, en una cacerola, lo puse en una manga. Si no tenemos una manga, señora, lo hacemos con una cucharita directamente, una cucharita de té. No se preocupe por eso. Y vamos agregando en el centro de nuestra galletita, ¿eh? Le ponemos bastante para que tenga una buena cantidad de dulce. A Horacio le gusta mucho comer galletitas, así que me pidió Dante ponerle bastante dulce a mis galletas. Pero Horacio todos saben que come la galletita. Todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, es que le gustan. Y que se le va a hacer, si le gusta, le gusta. Y este es la mermelada de frutilla, que también vamos a utilizar. Y finalmente vamos a rellenar estas otras dos con un poco de dulce de membrillo, que también lo habíamos derretido. Una vez que ya la tenemos lista de esta manera, horno precalentado, horno bajo, casi al mínimo, lagarto. Casi lentamente. Se hace rápido en realidad, pero a horno bajo. La llevamos al horno bajo por 15 minutos como mucho y ya tenemos nuestras galletas listas, ¿eh? Mirá vos, bueno. Así de simple es hacer más, ¿eh? Y esto se puede guardar, ¿cuánto tiempo? Se pueden guardar, por ejemplo, si tenemos una caja de galletas, como las viejas casas de... Sí, sí, una Terrabusi grande tengo yo. Claro, bueno, por ejemplo, las podés guardar perfectamente en esas cajas. Pero tengo la que tiene el mirador, el ojo de vidrio, ¿no? Uy, qué linda. El vidrio. Esas valen una fortuna, ahora son prácticamente de museo. ¿No hay más de esas? No, ya casi no se consiguen. Bueno, ahí venían las galletitas presueltas, ahí va, adentro, va. Perfectamente. Con el mirador bárbaro. Mirá, estas van a lucir inclusive ahí. ¿Y cuánto me durarían ahí adentro? Y las voy a guardar 7 días y van a andar bárbaras. Si no, en un tupper tapadito en la heladera también la podemos reservar por 7, 8 días y van a estar frescas y la podemos disfrutar como si fueran nuevitas.